30.000 personas se acercaron al Bernabéu solo para verle vestido de corto. Ahora, 20 días después, está preparado para entrar en acción. Tenía la camiseta del Madrid cuando era pequeño. Le sigo desde entonces. Estar aquí es un sueño hecho realidad y no veo el momento de ponerme la camiseta blanca. El sueño de Bale está a punto de cumplirse. Se estrenará como local en Chamartín. El debut del Gales ante su público es uno de los grandes alicientes del Real Madrid-Getafe. La hinchada blanca disfrutará in situ, por primera vez, de la conexión explosiva entre Bale y Cristiano Ronaldo. Fue la primera vez que jugaron juntos. De vez en cuando van a cambiar porque el movimiento de los dos es verso el interno del campo. Puede ser que de vez en cuando van a cambiar la banda. Fue marcar por la primera vez el primer gol en el Real Madrid. Creo que es muy bueno para él. Jugó, como he dicho, un partido difícil para todos. Yo creo que jugó bien y mostró una buena actitud. Tras marcar en su primer partido, Bale persigue una presentación apoteósica en la castellana como la que protagonizó Ronaldo en 2002. También en la jornada 5 y también con el 11 a la espalda, el fenómeno saludó a su nueva afición con un doblete frente al Alavés en menos de 30 minutos. Llegó la hora de Bale. Ante el Getafe en Gol Televisión, intentará saber qué se siente al marcar un gol en su nueva casa.